Ah, qué padre, ya va mejorando la historia, ¿verdad? Ya va metiendo chuletas Ojalá no le pase nada a esta hermosa mujer Le voy a decir Que no se te ocurra Uy, tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Esto se va a poner excitante Eh, sí, lo sé, lo sé, mucha paja Ok, no esperaba esto Empezamos fuerte, vamos a ir a tope Eso es verdad Eso es verdad Pero... La pregunta correcta es De que tiene razón, tiene razón Es que la verdad, es la verdad Cierto, cierto Pero espérate, espérate, vas a flipar No, no es cierto, yo sé que no es cierto Lo dice para asustarme Pero yo sé que no es verdad Me voy a suicidar Hágase para atrás, por favor Porque me voy a suicidar Ya vale madre esta vida, general Sospechoso, ¿no les parece? Otokoká El universo es muy confuso realmente Mientras tanto Todos sabemos a dónde va esto Directo al final No manches, pero de luego Ahora sí los trapos están bien guapas, eh Si se me pone el Alfred así en frente Yo sí me lo caldeo Al día siguiente Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa Que rayos es eso Bueno, bueno Señor, no se bajen los pantalones Está en un lugar público Ay no Algo me dice que esto va a terminar mal No sé por qué ¿Qué? Nadie molesta a mi reina ¿Qué? ¿Por qué no? Ya lo sabrá Pero ¿Qué está haciendo? Por el amor de Dios ¿Qué haces? Bueno, debo decir que estoy impresionado Y horny al mismo tiempo Ahora te jodes, amigo mío Que chingados me está sucediendo Yo no sé si esto es gracioso Si es triste No me creería si te lo dijera Señor, ¿por qué se está rascando ahí? Ah, perdón Papá, papá, mamá, resumis-chan Mínate de tabe No 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 ¿Puedo explicar, Marge? Déjame explicar Por Dios Ay, quiero que me dejes explicar Papá ¿Qué? Papá ¿Qué? 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 Pues sí, güey No mames ¿Qué? ¿No ves? ¿Qué? 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 No machis, Pedro Lobo Qué sabroso Ojalá que el brusito por fin tenga un poquito de delicioso, ¿no? Porque pobrecito, tanto que chambea por la gente Que Diosito le mande delicioso Sí, confirmamos delicioso Es lo mejor Que Diosito le mande delicioso